Hola, amigos queridos. No sabía si estaba o sí o no. Mira, en una pausa, en un café, yendo a mi trabajo en este minuto, se me ocurrió así decirles hola. Estoy en Santiago de Chile. Las cosas están tensas, como en todo el mundo. Y bueno, aquí hay cartera, ya que me estoy yendo, cartera aquí al hombro. Pero igual, nunca faltó un minutito, me acordé. He tenido mi canal ahí, como ahí nomás. Pero igual los he hecho de menos. Siempre he dicho que mis pretensiones no son más que que me escuchen. Yo escucharlos, pero me encantaría que me escucharan. Y que me opinaran, alguna cosita. Lo que estoy diciendo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Estamos en verano. 33 grados hoy, jueves, 26. Y, tremendo. Por eso tengo que ir y volver rápido. Porque yo soy relacionadora pública, en marketing y entrevistas chicos, que van a entrar en presa. Bueno, chicos, les doy un besito, un abrazo, mucho cariño. Y estoy con ustedes. Y cuéntenme, ¿de dónde son? ¿De qué país? Me encantaría saber que alguien al otro lado me está escuchando. Y dirá que él es ella de Chile, Santiago. ¡Chao! ¡Chao!